Les presentamos las noticias del fin de semana Extorsionista capturado En la colonia Maya, zona 18, investigadores de la difanda detuvieron a Josué de 49 años por el delito de extorsión En Pueblo Nuevo, Viña Santa Rosa, fue detenido un hombre de 24 años Los agentes sorprendieron amenazando a mano armada al propietario de una venta de gas propano Le decomisaron un revólver Ranger calibre 38 especial sin la licencia de portación Mientras que en el cantón Las Presas, Chantlas, Huehuetenango Fue aprendido un hombre de 48 años por llevar 23 colmillos con cocaína Por el delito de hurto fue capturado un hombre de 34 años en la aldea Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios y Zabal Presuntos violadores capturados En el caserío Pantulul, Rabinal Bajavera Paz Agentes de la PNC capturan a Nelson de 29 años Sindicado del delito de violación según orden girada el 19 de enero del 2023 por un juzgado de Chiquimula Luis de 38 años fue aprendido en la aldea Llano de Lagarto, Santa Catarina, Mita, Jutiapa Sindicado del delito de violación orden de captura girada el pasado 3 de marzo por un juzgado de Jutiapa Un italiano muerto y 5 turistas heridos en un ataque en Tel Aviv Un italiano murió y al menos 5 personas fueron heridas en un tiroteo atropellado en la ciudad israelí de Tel Aviv Todas ellas turistas de Italia y Reino Unido También fue abatido el atacante, un hombre árabe israelí Informaron medios y servicios médicos de emergencia israelí Insibume reporta ambiente cálido para este sábado 8 de abril El pronóstico del clima para este sábado 8 de abril es ambiente cálido y soleado durante el día La temperatura mínima en el departamento de Guatemala será de 15 grados Celsius y la máxima de 25 Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Orlando Ramírez para Isabalencetv y Radio Feilo